Es verdad, que has pensado ser futbolista, para que ninguna de tus flacas te deje. Es que te has quedado jato manejando. Te lo juro que me quedé jato. Estabas borracho. Me dormí. Por cierto, iba por el carril izquierdo y tenías la baranda de contención. Al quedarme dormido, me iba para la izquierda. El impacto me había despertado. Pero por cierto, no pasa ninguna desgracia. Solo tu carro está rayado. Por cierto, jugando ruleta. ¿Sabes cuándo se gana mi cara? No. 30.000 soles, weón. ¿Qué es este suceso? Decía yo. ¿Quién le ponía a ti? Ay, 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 ay. Espérate, que ahorita... Es verdad que entraste a esto es guerra, porque pasaste una noche de pasión con Katy Sáenz. ¡Hola, pemis coneros! ¿Cómo están? Estamos en el podcast más soleado. Más asqueroso. Lo voy a poner más marrón, Tobía. Se va a parecer a mí. ¡Conerosgas! Sí, confirmó, sacamos más polo. Mira, ya tenemos polo. ¡Tenemos nuevo stock! ¡Nuevo stock! Por si quieres, tú también tu polo. ¡Acá, pa! ¡Estás saliendo el banner grandazo! ¡Mira, mira! ¡Ahí está el banner, mira! ¡Pah! ¡Está saltando, está saltando! ¡Está saltando! ¡Pah, se fue! Como la primera vez, stock muy limitado. Cinco polos nomás ahí. Listo. Listo, acá hay dos. Mano, te veo un poco brilloso, luminoso, pero es un Oscar. Me ves un poco amarillo. Te veo así, pero muy contraste. Que lo que pasa es que acá el invitado que tenemos el día de hoy necesita más tarde hacer sus cosas. No sé qué cosas tiene que hacer. Yo tampoco sé. Trabajar, pehuevón. ¡Ah! Así dice. Tiene que trabajar, tiene que chambear. ¡Pero, mano! ¡Por fin lo trajimos, weón! ¡Por fin! ¡Después de estarle rogando por Instagram! ¡Tres meses! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso, mano! ¡Y eso! ¡Que me voy de viaje! ¡Que me voy por acá! ¡Que tengo que grabar! ¡Que tengo por allá! ¡Que estamos lejos! ¡¿Quiénes?! ¡Esta persona que está aquí estudió administración y marketing! ¡Es todo un empresario porque tiene sus negocios! ¡Capitán histórico del equipo rojo! ¡Y si no lo sacas, es más conocido como la Calavera Coqueta! ¡Él es... ¡Mairi Barres! ¡Ay! ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Fallaste nada más porque no estudié administración y marketing! ¡Pero...! ¡Solo marketing! ¡Ah! Es que la carrera es administración y marketing. No, no, yo... ¡Marketing no más! ¡No había presupuesto! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡A la administración no me alcanzaba! ¡Solo marketing! ¿Dónde estudiaste, mano? ¡En la ICIL! ¡En la ICIL! ¡Pero becado, becado! ¡Ah! ¡Qué legal! ¿Cómo así fuiste becado? ¿Buenas notas en el cole? Fui... No, no, no. Fui becado porque trabajaba en el KFC. ¡Mmm! ¡Fría pollo! ¡Fría pollo, sí! ¡Oh, que ha chorado! Te lo juro. Y te daban ese beneficio de, por ser trabajador del KFC, media beca en la ICIL. Y si sacabas un ponderado mayor de 16, o sea, en tu primer ciclo... ¡Claro! ¿16 en dónde? ¿En KFC o qué? ¡Estás pendejo! ¡16 empresas bien fritas, dice! ¡16 empresas bien fritas, sí! ¡Y pa, la beca! ¡Tu beca! ¡No, no! Ponderado en tu ciclo, al siguiente ciclo, beca completa. ¡Ah! Y llegaste a 16. ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Tú has sido inteligente! ¡18! ¡No he sido! ¡Soy! ¡Ah, eres! ¡Claro! ¡Estás en esto de guerra, mano! ¡Ya quisiste! Oye, esto de guerra, todos estos meses... ¡Ya! Nos las hemos pasado haciendo puro juego de preguntita. Mano, pregúntale a tus... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a tus oyentes quién es el más inteligente de esto de guerra. Voy a dejar acá la modestia, pues, ¿no? A un lado. Tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Van a gloriar con algo. ¿Pero dónde aprendías esto? ¿En los concursos? ¿Tú eres bastante... ¿Lees por ahí? No, yo soy mucho de leer. Mucho, mucho. De chiquito. Mi papá me inculcó el gusto por la lectura. Y, además, siempre fue muy curioso, ¿no? Si a mí algo... ¿Dónde está el clítoris? ¿Dónde está el clítoris? ¡Pah! ¡Pah! Si me enseñó mi amigo. ¡No! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué situación te podría enseñar tu amigo? ¡Me engañó! ¡No era por ahí! ¡No! ¡No! Yo chivolo era muy curioso. ¡Eso es próstata! ¡Es un micropen esa huevada! ¡Seguro que es por ahí hermano! ¡Es verdad! ¡Está raro ese recto! Si a mí algo me... Me intrigaba, yo lo googleaba, lo buscaba, lo investigaba. ¡Bien! Yo hasta ahora, no me quedo con la duda. ¿Cómo ingresaste a la tele, mano? ¿Qué te vio? ¿Quién te vio? Tuve suerte. Tuve suerte. Eso se llama estar en el lugar indicado, la hora indicada. Como en KFC, para tener suerte para estar... Tal cual. Yo estaba en el gimnasio y yo era todavía... Era como tú, así. ¡Está la hueva! ¡Está la hueva! ¡Está la hueva! No, no, firme, firme. Yo lo digo. ¿Hacía hasta las huevas? ¡Así! La calavera coqueta. Te la pones por las huevas. Te voy a sacar una foto para que veas que... ¡Uy, mano! A ver, rota esa foto para ponerlo tan grande. ¡Rótame ese pack todos en los comentarios! ¡Rota en pack de Mario! ¡Rota en pack de la calavera coqueta! ¡Ya, claro! Eso era yo. ¡Oy, qué triste, mano! ¡Ya era, mano! Pero aún así está mejor que mi causa. Sí. Aún así, sí, sí. Porque yo soy blanco. ¡Ja, ja, ja! Esa es la diferencia. Me metí aquí más y yo ya había sacado algo más de cuerpo y ahí fue que se me acerca mi productor. Entonces él se me acerca y me dice, hola, soy José Luis y yo soy productor. Estoy haciendo un casting para un programa. ¿Un casting como de programa de qué te dijo? Porque tú sabes que los castings están raros ahora. No, yo de una me apeliré. ¡Claro! O sea, yo de una le dije... ¡Ah, sí! Era como tu amigo que te quería enseñar el prósata. ¡Ja, ja, ja! Tal cual. Este casting es... ¿Cómo pasa el casting, ah? ¿Qué tengo que hacer? Yo dije... Es que me pareció medio raro porque si me habló un poquito, me dijo, era un programa de competencias. Y tú estás bonito, te dijo. Claro. Tú sí estás... Está pero... Blanquito. Está pero... Sí, sí, sí. No, encima me dijeron cuánto me venga a pagar 500 dólares. Y dije, ala, mierda, dije. ¡500 dólares! Y dije, no, Esteón me quiere c... ¡Ja, ja, ja! Yo le he confesado. Yo pensé, al toque de una, dije, Esteón me quiere levantar. Sí. ¿Y si era verdad...? No, mentira. ¡No, no, no! Yo lo sabía, los productores son así, yo sabía. No, no, no sabía si era el castigo, ¿no? Pero tenía a mi brother ahí ese día entrando conmigo. El que enseñó el clítoris. Ese, ese, ese. Y fuimos los dos. Entonces, cuando llegué y vi que era un canal, ya me sentí más... Tu brother es excepcional. ¡No me van a cachar! ¡Mare, weón, hijo! Y ahí hice mi casting, todo, y ya, pues me eligieron y quedé. ¡Bien! ¿Y tu amigo también quedó? No, hoy, mi cabeza me dio pena, porque mi cabeza fue conmigo. No. Primero pasó él. Ya. Ah, mano, te juro que entró, yo no me había ni sentado y ya estaba de vuelta. ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. ¿Pero así con ese cuerpo, así, tela, así pasaste? Alucinado. ¡Cara, mano! Pero carisma, papi. Ah, carisma, carisma. Yo creo requisitos, mano. No, yo creo que no hay, porque esa primera temporada de combate era una mezcla de todo. Había un chino, estaba yo que era el flaquito, estaba Israel que era el guapo. Estaba Zumba, que era el personaje. No, Zumba, ya te pasaste. No, si estás Zumba, cualquiera puede entrar. O sea, guapo no había que ser. Sí, sí, sí. ¡Algo tenías que tener! Yo lo que tuve fue mucho carisma. Y suerte. Suerte. Y en mi casting de... Porque primero hice un casting presencial y luego fue un casting de pruebas. ¿Cómo es el casting, mano? Me acabe la cabeza. Bien palta, bien palta, bien palta. ¿Qué te dicen hacer? ¿Qué te dicen hacer? Puta, entras y es el estudio de televisión que estaba vacío entonces. No había nada. Era solo un espacio muy grande sin nada. ¿Cómo esto? Una cámara. No, pero claro, no tanta producción, no había ese presupuesto. Había, no sé, cuatro personas. Pepe Lucho, el chino... Ah, sí, cuatro personas. Comienza con las preguntas incómodas. ¿Soltero? No, tengo flaca. Ya, ¿y le eres fiel? ¿Y tú crees que te engaña? Tienes caricachudo y cosas así, ¿me entiendes? ¡Algada en la cabeza! ¿Te gustan los hombres? No, pero tendrías algún problema hablar. Y te comienzan así como a atarantar. ¿Y qué te gusta hacer? Salir, bailar... Ah, ¿te gusta bailar? Sí, a ver, baila. ¡No! Te ponen play... No sé, me pusieron la gasolina, hermano. A ver, párate y baile la gasolina. No, no. No seas malo. No seas malo. No seas malo. No he venido preparado. ¿Tú no eres bailarín? No sabes qué hacer, vos. ¿Me entiendes? Ah, pero zumba. Pero zumba sí. No, zumba sí, pues. El que es bailarín, ahí se luce. ¿Y cómo te consideras? ¿Tal, tal? ¿Divertido? ¿Te consideras gracioso? Sí. ¡Cuéntame un chiste! ¡No! ¡No me digas! ¡Este es típico! ¡Madre! Conté un chiste que no se rió nadie. Que me había contado mi pata, ahí, hace unos días. Algo como... Que un pata... Está en Brasil. Está borracho y está orinando. Ajá. ¿No? Y pasa una flaca y lo ve y le dice... ¡Ay, qué grosero! Y el pata ahí está bien largueiro. Le dice... ¡Chiste de mierda, malísimo! ¡Chiste bien vulgar, ¿me entiendes? Pero malísimo. Me gusta, me gusta. O sea, probablemente, si lo cuentas con tus patas, se ríen. ¡Pero borrachos! ¡Pero borrachos! Porque así me lo contaron a mí. Más que ya me habían hecho bailar y un par de preguntas incómodas. Y te estaban grabando. Me llamaron para el casting de pruebas. De pruebas físicas. Ahí sí le gané a todos. A todos. Mano, te lo juro que le gané a todos. Bien, mano. Y Zumba también pasó a esa... Zumba ya estaba en el programa desde el día uno, te lo aseguro. Un personaje como Zumba no consigues así nomás. Sí, sí, sí. O sea, él vino acá y se puso a bailar de la nada. Mano, estaba... No podía dejar de bailar. Acá, vino acá. Se pagó, dijo... ¡Chau, chicos! Y le metió algo. Zumba es un personaje único. O sea, no nacen dos Zumba en el mismo siglo. Te lo puedo asegurar. Y yo luego fui durante muchos años el mejor competidor. ¡Chut! Te lo juro, yo gané... Tenía como el empleado del mes. Algo así. Cada temporada... Llegaba el fin de temporada y le daban un premio siempre el mejor competidor. Papito se ganaba a todos. Ya. Me gané a todos. ¿Qué eran los premios? ¿Un bono de repente? Un carro. Un viaje. Una moto. Televisores. Electrodomésticos. Plata. Así da. No solo un cuadrito ahí... No, no, no. Sí, pero yo me gané de todo. Hasta que me rompí el pie. Ya cuando me rompí el pie... Uy, ¿qué ha pasado? Yo vi tu pie, mano, que tu pie izquierdo terminó siendo el derecho, mano. Exactamente. Porque se dio la vuelta a causa. Tal cual, tal cual. ¿Cómo pasó, cómo pasó? Pasa que hoy en día tenemos una regla de seguridad que implica pisar una marca con los juegos de altura. Para poder bajar tienes que, no sé, pisar una marca que está en el fierro. Ya. Lo han forrado con cinta. Ajá. Para que puedas brincar. Por lo general un metro, medio metro. En mi época no existía eso. Oye, sí. A lo bestia, a lo bestia. Lo implementaron a raíz de que yo me rompí el pie. Antes de que yo me rompí el pie. Gracias, Mario. Tú brincabas de donde te daba la pinche gana. Literal, tú podías brincar desde arriba si querías y... Ya di pa'lante, ya... Ya nunca competí... Así, a ese ritmo. No, no, no. Ya no competí a ese ritmo. ¿Y cómo manejas, mano? Si... No, pero con el derecho. Ah, ya. ¿Qué, automático? Sí. ¡Ah! No, pero a ver, a ver. En la defensa tengo dos cosas. Tengo dos cosas. Mi carro cuando me rompí el pie era mecánico. ¡Ah, ya! Me cambié de carro específicamente porque me rompí el pie. ¿Para que esté ahí? Y no podía... No podía usar el embrague. Buena justificación. Buena justificación. No tú como bebita. No, no, no. No tú como... Yo sé manejar mecánico. Ya luego me cambié el automático. Y ese carro que me cambié cuando me rompí el pie es el carro que tengo hasta ahora. Y en ese carro es el que te duermes porque es facilito para manejar. Acá nomás suelto nomás. Pisa suelta. Pisa suelta. No, no. Si me quedé jato. ¿Te has quedado jato manejando? Por cierto, no ha pasado ninguna desgracia. Nadie sabe. Esto es primicia. ¡Uy! Qué rico, qué rico. Eso me gusta. La calidad. Borracho. Estaba viendo el canal. Lunes, mediodía. ¿Puedes creerlo? Bien bacán por todo Pachacamac. No sé por qué a veces mi cuerpo genera sueño de manera espontánea. Por ejemplo, ahorita tengo sueño. Te lo juro. No parece. No parece. Pero tengo sueño. Era un lunes. Había dormido tranquilo. Me había levantado bien. Me levantó temprano para ir a grabar. Yo también tengo mi podcast, fe. ¡Ah! También tengo hoy con la china Fabiane. ¿Cuándo, fe? ¿Cómo se llama? FM se llama. ¿Cómo? Por combate. Y FM por Fabián y Mario. ¡Ah! 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 ¡Qué bonito nombre! ¡No tomo con el Oscar! ¡Qué asqueroso ese nombre! ¡Qué asqueroso! Está huevado. Está muy sincronizado. Me gusta. Entonces, me fui a grabar mi podcast y luego tenía ensayo en el canal al mediodía. Entonces, tenía que ir de San Isidro a Pachacamac y tenía sueño. Llegar sí o sí. Porque tampoco puedo llamar a mi productora a decirle, hoy tengo sueño, me voy a dormir en la carretera un ratito y voy a llegar también a mi ensayo porque me va a decir, tú estás bien huevón, ¿no? Te van a dar la mierda. Entonces, dije, no, ya voy a aguantar, voy a aguantar. Y iba manejando y ya no aguantaba, ya no aguantaba. No tomas energizando. Y se me cerraban los ojos. Y ahí yo quería tomarme mi Flat White. ¿Entiendes? ¡Claro! Con leche de avena porque la leche normal me genera acné. ¡Ah! Entonces, sí, con leche de avena. Dos ulcorantes. Tibio. Así lo pido siempre. Por segundo día vengo, la próxima que venga, ahí estarás por aquí. ¡Ah! ¡Megaplace! ¡Megaplace de Starbucks! Si me quieres comprar algo me pides Flat White. Flat White. Con leche de avena. Leche de avena. Dos ulcorantes. Tibio. Tibio. Caliente, caliente. No, me quemo la boca. Sí. Y tamaño grande. Pero ojo, en Starbucks el grande es el mediano. Ya. No te vayas a confundir con el 20. Ah. El 20 es el grande. Ajá. El grande es el mediano. Bueno, mi plan era llegar al… Al Starbucks. Al Starbucks y 500 metros antes me dormí. Te chocaste al Starbucks. Te metiste con todo. ¡Pah! No, me choqué porque… Señor, no hay autoservicio. ¿Acá qué tiene? ¡Pah! Por suerte iba por el carril izquierdo y tenías… Tienes la baranda de contención. Bueno, al quedarme dormido, me iba pa' la izquierda. El impacto me ha despertado. Pero por cierto, no pasó ninguna desgracia. Solo tu carro está rayado. Por suerte… Ya lo arreglé ya. Pero por cierto, había baranda porque si no, me iba a la otra pista. O si me iba pa' la derecha. También… No, terrible. Me iba contra tus carros. No sé, hubiera sido terrible. Por cierto, no pasó ninguna desgracia. Aprendí mi lección. La próxima que tenga sueño, así tenga ensayo, lo que sea. Sí me voy a cuadrar a dormir. Ahí está. Porque me he podido matar. Oye, en taxi. ¿Te quitaron la licencia? No, no, si no pasa nada. Nomás me cuadré. Justo me choqué frente a un grifo que está más atrás. Uy, uy. Entonces me metí… No, no, no. Me choqué 50 metros antes. Ah, ya, ya. Entonces me metí… Si nadie vio, no pasó nada. Había reventado una llanta nomás. Nada más. Nada más. O sea, pa' todo lo que me pasó. Pa' quedarte dormido, que solo se te reventa una llanta. Una bendición de la vida. Cambié mi llanta y me fui a ensayar. Mira tú. Y no pasó nada. No pasó nada. No, pero sí le dije a mi productora, voy a llegar tarde. Le dije, no, me ha pasado esto. Me he chocado y… Tengo un desliz. Tengo que cambiar la llanta. Pero igual llegué a mi ensayo. Chico responsable. Chico responsable. Claro. ¿Y te dormiste en el ensayo o ahí no te dormiste? Después del ensayo. Ah, después del ensayo. Bien, bien. No, ya ahí la adrenalina te me disparó, pero a mil. Claro. ¿Y sobre qué era el ensayo? ¿De parejas? ¿Cómo armar una relación? Estamos haciendo… No, está chistoso. ¿Cómo eres mal hablado? No, pero digo, de repente eso se ensaya, ¿no? ¿Cómo fingir amor ante cámaras? Claro, claro. ¿Cómo declararte? Eso yo siempre lo he contado también en mi podcast, que antiguamente, en los primeros años de combate, sí me dijo que se estilaba forzar un poco ciertas situaciones. Para mí fue real lo de Zumbi Rosángela, mano. Totalmente. Para mí fue real. Para mí fue… Ahí es. Concierto real, no fake. Para mí fue real, mano. Yo eso no creo, mano. Eso yo no creo. Dije Zumba. Bien, mano. Esa situación se entendía que era como una mufa, ¿sabes? No hacen match y les estaban fastidiando. Para los distintos. Como la bella y la bestia, algo así. Al cual. Así, asqueroso. Se entendía el contexto de… En esto de guerra, yo tengo ahí como seis años, creo. A pesar de seis novios. No, no, no. Cuidado, cuidado. Es que es terrible mi causa. Es terrible. Nada de eso existe en… En esto de guerra. En esto de guerra. No, no, nada de eso. Ah, pero combate. Sí, porque combate… Es bacán. Combate trajo este formato al Perú de los realities de competencias y literal se llamaba así, reality de competencias. Ya, este guerra se copió, ¿no? Ya, este guerra se copió, ¿no? Debía tener reality y el reality implica las peleas y los romances. Esa vaina está cantaba. A la gente le encanta. Me gusta. No se hagan los indignados que a la gente le encanta el romance y la pelea. A mí me gusta. Yo era feliz, mano. Yo hasta veo Magali. Yo era con Antonio Pavón y Sheila Rojas. Cada vez que por ahí te denuncian un umpire, tú estás bien pegado en la televisión. Pero yo lo veo en clips de TikTok. Increíble. Al cual. A la gente le encanta el chisme, la pelea y el romance. Me encanta. A todos nos gusta. Sí. Incluyo. Por dos. ¿Y cómo entraste a este guerra, mano? ¿Una transición? ¿Qué fue? Ya cuando Combate tenía cinco años… Ajá, tú dices, ya fue ya. No, ya Combate, lamentablemente, venía… En declive. Es que el canal no nos daba todo el apoyo que yo creo que el programa merecía. Chuuu. Mientras que América, esto es guerra. Sí receía todo el apoyo del canal y de la productora. Combate pagaba bien. Yo creo que también mucho el presupuesto de Combate sigue en los sueldos. No. Entonces, no quedaba mucho presupuesto para… Para invertir, dices. Para invertir en competencias. Fuera, te rompiste el pie, hermano. Por seguridad. No había para… No había para comprar más colchoneta. ¿Ves? No estoy comprando más la colchoneta. Yo lo vi, hermano, y ¡pah! Tres horas. Sí. El frío ya estaba ya subado. Entonces, ya Combate venía así como… Embajada y llegó un punto en el que… Ya todos iban a ir. ¡No! ¡No! Todos me refiero, inclusive, a Yampirio y Renzo. ¡Ay, Dios mío! A producción, a Pepe Lucho, a Marisol, a Alejandra, a Paloma, a Mario Hart, Diego, Diana, Zumba, a todos. Entonces, en su momento nos dijeron a los dos, oye, vengase a estos guerras. Y ambos respondimos como que no podemos. O sea, no es un tema ni siquiera de plata, es un tema de lealtad. Hacia Marisol. Y la magia del norte. Marisol, la famosa reina madre. Yo decía, a ver, ellos… Ustedes me quieren porque, claro, ahora soy la figura de combate, pero ellos me quisieron cuando trabajaba en KFC. ¡Ay, Dios mío! Entonces, como te digo, llegó el momento en el que todos iban para el 2 y les dije, bueno, yo hasta aquí los acompañé. Siempre fui fiel, hasta donde pude, pero ya si se quieren… Pero voy a tener un pequeño desliz. Si voy a salir de un reality para ir a otro, me voy a ir al que ya está consolidado. Pero yo tengo una preguntita por acá un poco curiosa. Sí, porque la gente está molestando y molestando, mano. Incluso cuando vino Katy aquí, mentió esa indirecta porque… ¡Es verdad que entraste a esto es guerra porque pasaste una noche de pasión con Katy Sainz! ¡Pero no respondas ahorita! Porque esto va para… ¡Comero Plus! Porque acá, ella dejó ese indicio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mario Har, Mario Rivar, empezaréis y… No secuestran. Yo también, yo mandé un primo mío que es policía que los investigue. Claro, un poquito por razón. Vino con tres carros más, mano. Dice, mano, ¿qué fue? No, no, venía a cuidarme. No, me compré otro carro para poder venir porque con mi carro no iba a… Claro. Aparte, puede ser que la carretera pase, choca, acá me hay carro. Pero bueno, ¡ah! ¡Sumario, no! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero eso lo puedes ver en… ¡Conero Plus! Ya tú sabes, si quieres ver todo, ahí es. Pero bueno, aquí, acaba la entrevista ya. No, no. ¿Y ahora dónde vamos? Porque estamos por esa vez donde se llamaba… ¡Qué tan conero eres! Te vamos a plantear cinco situaciones. Todas son hipotéticas. Genéricas. A cualquiera le puede pasar. Inteligencia artificial. Vamos. Primera situación, Mario. Sí. Estás soltero y andas pero fierrazo. Ya. ¿Qué haces? A. Esperas que llegue la indicada mientras solo te matas a pajazos. Ya. Es el A. Es el A. B. Llamas a una amiguita para que te dé un poco de cariño en tu niño. Ya. Bonito, bonito. Me gusta, me gusta. O C. Te vas donde las malcriadas y descargas toda la furia hasta que se te quede rojo, como tu equipo favorito. Claro. Pero… ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Tremendamente genérico. Me encantó, me encantó… La C. No, no, no. No, no. No, no. Yo elegiría la B. La B. La B. Tu amiguita. Amiguita. De confiar. Yo puedo confesar que nunca en mi vida he ido donde las cariñosas. No conozco. Pero no ha sido como plan pa' ver nomás. Claro, pero como que… No, no, no. A ver cómo es. No conozco. Nunca en mi vida he ido un chongo. En Perú. ¡Ah! 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 Es que he sido… Es que este no es chongo, pues. Ese es próximo. Ustedes conocen Eleven en Miami. ¡Claro! Sí, Miami conoco. Claro. Sí, sí. Por el mapa. Claro, en el Google Maps. Sí, güey, vamos. Es que en Miami hay una discoteca muy famosa que se llama Eleven, que se caracteriza porque todas las señoritas que te atienden, todas son del oficio más antiguo del mundo. Ok. Entonces… Arpinteros. Y todas te atienden como… ¡Qué imbécil! Eres un imbécil. Entonces… Todas te atienden, pues, en hilo, en tanga, la mayoría con la parte de arriba descubierta, ahí es muy normal. Claro. Entonces, por ahí, cuando te des tu trago, te des un bailecito y tú le pones ahí, pero es un dólar, cinco dólares, lo que quieras. Ay, vaya. Entonces… Es un concepto distinto de juerga, ¿no? Claro. No es exactamente, pues, como ir a… Pero van hombres y mujeres también. Hombres y mujeres. Como una discoteca, ¿eh? Y hay un hombre que atienda… ¡Praaa! ¿No? Con la vaina así… No, no, no hay, no hay, no hay. Pero contigo, hombres y mujeres, vas, pides tu box, tu botella de whisky, estás juergueando con tus patas, música… Con la diferencia que la gente atiende… De la nada, bailando con una calata, ¿no? Tal cual, si te paran ahí, bailan contigo, te bailan un ratito… ¿Pero procede algo más o ahí nomás queda? Si deseas… Ah… Si deseas, hay unos cuartitos ahí… Uy… Como camerinos y tiendas por departamento… Claro, claro… ¿No? Con una sillita, cortinita… Ah, bailecito… Y si quieres que te haga un baile, te cobra, no sé… 50 dólares… ¿Como en GTA? 25 dólares… No me acuerdo cuánto me… No, perdón, cuánto cobra… ¡No, no, no! Porque cobra… No, no… Mi amigo me contó… Ah, tu amigo… Claro… Y también si deseas llevarte a la señorita… Uy… 500 cocos… ¡500 cocos! ¡500! ¡Mil soles! ¡Ya era, Manu! 500 coquitos… Si es que deseas… Si es que deseas… Depende de tu… Tu economía… Depende del presupuesto… Si le enamoras ahí y la tratas de sacar de esa vida… No, no, no… Lo intenté, lo intenté… ¡No, no, no! No, no se puede, Manu, no se puede… No se puede… Estás mal… No, entonces esa fue la única… La única vez que… Digamos… Indirectamente digo… Algo que viene a ser como un chongo, ¿no? Claro… Pero aquí en Perú… ¿Cómo es esa harina? No, pero es una noche entre panas… Solo para ver… De causas… Me da curiosidad… ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué hay? ¿Cómo es por dentro? Es como una discoteca… Ya… Hay un estrado… Y un tubo, obviamente… Ya, ya, ya… Típica de película… El tubo es así… Igualito… Típica de película… Típica de película… Ya… Y la flaca baila… Cuartos alrededor… La flaca baila y le tiras tu… Claro… Sí… Terrible baile… Nosotros desde el box… Desde la altura… Desde arriba… Toma… Era como jugar monedita… Y si deseas también hay cuartitos… Hay un huevo de cuartos… Y como cuánto cuesta acá la cuestión… O sea, no sabemos exactamente… Porque nosotros los tickets nos lo regalaron… Ya… Claro… Fue un canje… Hicimos ahí una historia… Pueden promocionarlo entonces aquí en… En el podcast… Generalmente cuánto cuesta pues, ¿no? Eh… Creo que 50 soles… ¿En serio? Creo, creo, creo… Está barato… Algún día por ahí que nos vamos muchachos… Sí… Tenemos free… Tienen free… Tienen canje… Cuarto 46… Bien, bien… No te puedo olvidar 145… Te saca conejo, mano… No te puedo… Te voy a sacar… Te voy a sacar… Mano, si con ese chasis te… Te desarman… Me desarmó, mano… Claro… Hay que… Parecía a Don Ramón cuando… Don Barriga lo aplasta así… Así que… Tuvo que pagar dos tickets… Casi… En vez de venirse se va… Estaba así ya… Claro, tal cual… Estaba pero… Entonces, hermano… ¿Cómo ha quedado? ¿Ha quedado? ¿Cómo? Como el conero… Que tiene su amiguita con derecho… Ah… Ahí está… Sí… Que nunca faltan esas amiguitas… Obviamente… Hay que valorarlas… Hay que valorarlas… Quererlas… Y apreciarlas… Dejar en claro también, por cierto… Dejar en claro para que no se enamore… No, no… Siempre… Todo muy claro… Todo es carnal… No como ustedes… Todo muy claro… Exacto… Ha venido fino… Segunda situación… Uy… Tú también le metes… Pero le metes un balazo… Rayao… La he rayado… Qué agresivos… B… Haces la de vengativo… Lo adelantas y lo cierras… Ya… Como si lo fueras a secuestrar… Ya… Típico de combi… Típico… Típico de chino… OC… Lo mandas a la concha… Y no contento con eso… Te bajas… Y le pegas… Y a querer recontra… ¿Qué harías tú… Mario… Es hipotético caso… Es hipotético caso… Sí… Porque me ha contado que tú renegas… No… Ya cambié… Ya cambié… Sí se puede cambiar… Ahora soy un hombre de bien… De bien… Sí se puede cambiar… Muy bien… Es cuestión de relajarse… Es cuestión de respirar… Ya deja hablar, pehuevo… Hipotéticamente… ¿Qué haría…? No, yo… Me quedo dormido… Me bajo y… No, nunca me bajo el carro firme… Nunca, nunca… Por miedo… No… Porque eso es ponerte… Una rayadita acá… Pero… Yo de verdad cuando me cierran… Yo de casualidad cierro a alguien… Porque también… Uno puede estar distraído… Yo no reacciono… De eso no he pasado… ¡Ay! ¡Mandeja bien! ¡Cucha tu madre! ¿Me entiendes? Pero nunca te han gritado y dices… ¡Oh cocha! ¡Uy a Mario! ¿Nunca te han hecho eso? Puede pasar… No, no me ha pasado… Pero… Cuando me insultan… Y es mi culpa… Yo no respondo… Le dan la manito como… Pido, pero… Es el punto para allá… Y sigue diferente… Pero… Más no… Porque tú no sabes… ¿Quién es el que está en otro carro? De repente tiene una tijera y… Entonces, ¿pa' qué jugársela, no? Yo además, en mi posición… No tengo el chance de pelearme con nadie en un semáforo, ¿me entiendes? En la cara no… Claro, en la cara no… No, porque dime nada… Me meto en un problema… Imagínate… Y además es exponerte… Porque como te digo, tú no sabes… El que te toca en otro carro es un loco de mierda y… Claro… Entonces, mano… ¿Cómo ha quedado? ¿Ha quedado? ¿Cómo? Como el conero pacífico, mano… Claro… O pasivo… O pasivo… Conero pasivo… Me gusta más el conero pasivo… Conero pasivo, sí… Tu amigo… Tu amigo… Tu amigo… Tu amigo te enseñó… Sí, caramba… Tercera situación… Gran amigo… Mi querido Mario… Malo que todo el mundo quiere, ¿no? A ver… ¿Quieres ganar más dinero? ¿Qué haces? A. Te vas a las tragamonedas para apostar todo tu sueldo y así triplicarlo o perderlo… Claro… Claro… B. Pones tu puesto de venta de raspadillas… Así como Zumba… Claro… O. C. Escucha bien… Amenazas con irte a esto de guerra… Para que así te suban el sueldo y ganes más que tus compañeros… ¿Qué harías tú, no? ¿Qué harías tú, no? Berrinchoso me salió mi causa… Escuchame… Ah, no, no… Esa opción C… Ajá… La han aplicado… Uy, carajo… No, no, no… Tampoco… ¿Cómo que ya eres calmado, Mario? Ha venido un renegado… Esta es todo, esta es todo… Esta es todo… Esta es todo… Esta es el… Me voy… Para que me suban el sueldo… La han aplicado varios… A algunos… Les ha funcionado… Y a otros… Se fueron… Dos compañeros se pusieron… Pero él sabe, él sabe… Se pusieron en plan de… Súbeme el sueldo, me voy… A luego le dijeron… No hay plata… A uno al final de llamar… Le dijeron… Ven… Y le atracaron sus condiciones… Y a otros le dijeron… Chao… Y hasta ahora no está… También es un poco jugártela… Porque por pedir… Dos mil soles más… Tres mil soles más… Dejas de cobrar tu sueldo… Que todos saben que no ganamos poquito… Sí, sí… Y perder un par de meses ese sueldo… Ya… Ya sé que ni con la subida de sueldo… Ajá… Te compensa todo lo que estás perdiendo… Ah… Entonces… No sé si… Si me pondría en plan de… Súbeme o me voy… Bebito… Pero sí conversarlo… Oye… Negociarlo… Claro… Qué bonito… Ahora, por ejemplo… Hablaste de la primera opción del tragamonedas… Nunca iría al tragamonedas… Yo no creo… No me gustan los juegos de azar… Ni apuestas… Porque… No, no… Mi cole jugaba ocho loco… Apostamos 10 céntimos cada uno… No… Éramos bien pobres… Acá todavía se sigue apostando 10 céntimos cada uno… Sí… Y bastante… Bastante… Pero… A Rafael Cardoso le gusta el casino… Uy… Rafael… Rafael juega… Pa' cuándo, pero también… Le hemos escrito… Entonces… Pero Rafael también a veces es… Meo charlatán… Ya le gusta hablar mucho… No se le entienda a veces… Y un día… Aparte… Un día estábamos cenando… Fuimos todos a comer… Rafael llegó tarde… Llegó la cuenta… Dijo… Yo invito… Dijo… Por la demora… Ah… Ah, chucha… Y yo le dije… Tú eres tarado… Le digo loco… ¿Qué haces con esa pata en el bolsillo? Dijo… Papito… La verdad llegué tarde porque vengo al casino… Y tú me estás diciendo que te has ganado esa cantidad de plata… Sí… Sí… ¿Cuánto calculas? ¿Dólares? Veinte mil soles por lo menos… Concha de su madre… Y así en el bolsillo… Como si la huevas… Así… No, no, no… Me dijo… No, no, no… No, no… Me dijo… Mañana vamos… Vamos pebole… Jugando ruleta… ¿Eso es cuando se ganó mi cara? No… No… ¿Eso es cuando se ganó mi cara ahí mano? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30.000 soles, weón. ¡No, no! ¡No! Yo decía, ¿qué tal? ¿Qué es este suceso? Te regalé, me tiré una ficha de 500 soles. Me dijo, mira si quieres cobrarla o jugarla. Dije, no, no la voy a cobrar. La juego y si lo gano, lo gano. Entonces, la cambié y él jugó y él ponía... Me encanta como los dos. ¡Ay, ay, ay! Espérate que ahorita... ¡No, no, tranquilo! Eso es en el casting, en el casting. La huevaba así. Y él jugaba y yo simplemente, que tenía muchas menos fichas claramente, colocaba encima de las que él jugaba. Cayó y tripliqué lo que tenía. Me gané 1500 lucas y Rafael me cerró la boca. Me cerró la boca. Pero así como hay días que gana, hay días que pierde también. Ella tuvo suerte que justo yo fui a verlo y ganó y me dio mi monedita y me fui con 1500 soles bien contento. Toma tu propina por incrédulo. A mí y a Zahid, porque fuimos los dos. Pero fue muy buena la anécdota. Pero no, chicos, no recurran a los juegos de azar para... Ni pa' hacer hora. No, o sea, yo a veces iba, antes de entrar a Aura, a la discoteca, al casino que está al frente en el Marriott. Obviamente. Sí, sí, sí. Porque te dan traguitos y comiditas, pues. Claro, pues. Entonces, cambiaba a 100 soles y me ponía a jugar así como en fichitas de a 10, de a 10 soles nomás. Y me iban trayendo pancita, traguita. ¿A ti vas a comer? Entraba a la discoteca, ya comiendo y empiladito. Ah. Ahí sí, ahí sí. Ese connerazo. Ahí lo vale, ahí lo vale. Ese connerazo. Y el lucas, P, mano. Pero si vas a ir, pues, te apostaste en su sueldo, no seas loco. Ah, loco. No seas loco. Pero bueno, bueno. ¿Cómo ha quedado? Ha quedado. ¿Cómo? Como el conero berrinchoso, mano. Si no lo sueldo, no se va. Se va. Ha quedado así. Así se va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora sí, mano, pasamos a la cuarta. Vas bien, vas bien. Muy bien, muy bien, gracias. Vas perfecto, Mario. Cuarta situación. Comienzas a sentir frío en tu cabeza. ¿Qué haces? Ya. A. Te pones una gorra de lana tejida por tu abuelita. Ajá. Ya. O la B. Haces que te pique el dengue para que sientas fiebre y estés caliente. ¿Para qué? Para que sientas fiebre y estés caliente. Va. No sé. Te haces un injerto de cabello porque te pelabas de frío y porque te estabas quedando más pelado que Zumba. ¿Qué harías tú? Son pendejos, ¿no? No. Hipotéticos, Mario. Hipotéticos, hipotéticos. Una ida lo ha creado. Bueno, es verdad que cuando no tienes pelo te da frío. Sí, sí, sí. No es mi caso, por suerte. La mollerita. No es mi caso. Ah, no es tu caso. No, no, no. Pero yo sí me puse mi pelo, pues. Uy. No, no. Yo solamente me han dicho eso. Yo cuando iba al cine entraba de frente porque ya tenía las entradas. ¡Ah! 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 Eso hubiera contado en tu casting, mano. Esa era, esa era. Ahí tenía pelo, pehuevón. Y ahí se me fue cayendo. ¿Más o menos a qué edad sentiste que se te iba cayendo? Como a los 25, así, me fui percatando que tenía menos volumen aquí en las entradas. Entonces comencé a averiguarme, comencé a hacer tratamientos, echarme minoxidil, que es una vaina que te echas porque no te queda de pelo. Sí, sí, sí. Tomar pastillas, lavarte con champú especial, pero igual uno no puede hacer nada contra el curso de la vida, ¿no? Claro. Así que llegó un punto en el que sí ya tenía, se me había ido toda la gente de oriente y occidente. Iba perdiendo 5 a 0, ya no querían ver el final del partido. ¡Qué bueno! Así que de uno nomás, injerto. ¡Injerto! Y ahí es al toque porque te sacan tu pelo. Ajá. Y lo que la gente quiere es que te ponen el pelo, pues, ¿no? Entonces ya no te lo puedes cortar, dice. No sean sanos, pero lo que te ponen es el folículo piloso. O sea, como la semilla. Ajá. Entonces te injertan la semilla y ese pelo crece y crece y crece y te lo cortas cuando quieres y no hay ningún problema. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, claro. ¿Y cuánto te demoró para que ya parezca así ya voluptuoso, no? 6 meses diría yo. 6 meses y decías, ya tengo pelo. 6 meses ya tenía pelo, ya. Ya sin gorra, ya. No, ya sin gorra. Porque justo yo me operé y me fui de viaje. No. Y me tuve que pasar todos los días con Chuyo. Todos, todos. Todas mis fotos de ese viaje, todas son con Chuyo. Va. Sí, porque no tenía pelo acá. En la playa con Chuyo. No, me fui a Europa y era de invierno. Ah, ya. Entonces tenía sentido. Tenía contexto tu Chuyo. Exacto, exacto. Porque además sin Chuyo se te congelaba la cabeza. Sí. Ahí sí. Pelado o no pelado. Las cabezas. Se te congelaba las cabezas. Las cabezas. Sí, sí, sí. Hacía mucho frío, mucho frío. Sí. ¿Y ese tratamiento? Tratamiento capilar. ¿Fue a canje o...? No, fue a canje, fue a canje. Ah, fue a canje. Porque el mío fue a canje, ah. Mi cosa también fue a canje. ¿Te hicieron qué? Me taparon una cicatriz ahí. ¿En serio? Claro, por tirapiedra. De verdad. A ver, ¿qué te hicieron? ¿Te pintaron? No, no, le metieron más pelito. Ah, ¿te pusieron pelo? Claro, me pusieron pelo. ¿En serio? Ese es de capricho ya. Ese es de capricho ya. Ese es de capricho ya. Ajá, yo estoy... A ver, a ver, reviso, reviso. ¿Tienes pelo como mierda tú? ¿Sí o no? No, tú estás piola, estás con suerte. Estoy con suerte, ¿no? Tú a ver, atrás. No, ese sí está complicado. No, está piola, está piola. Está piola, está piola, está piola. Está piola. Él sí se ha hecho acanje. Sí, mano. Acanje se ha hecho esa ondulada que tiene. ¡No! A la de... Y también ese color medio especial, ¿no? Sí, color, sí. Cucaracha, color cucaracha. Que sea agua oxigenada, se ha hecho, ¿no? Mano, ¿por qué siempre dicen eso, mano? Es porque es la de los pobres. ¿Tú nunca te has pintado el pelo, mano? No, nunca, nunca. ¿Nunca te has dejado crecer así bien? No, no, nunca, nunca. Antes tenía mi pelito más largo. Tenía rulos primero. Luego me laciaba y ahora tengo el pelo así porque es más cómodo. Más cómodo. Sí, menos chamba, mano. Estar peinándose, qué flojera. Mucho champú también gastas. Sí, mucho champú. Está caro, está caro. Está caro, está caro. ¿Y la barba también es natural o te has puesto también porque...? No, la barba también. La barba sí es mía. Lo único que sí es ese producto que yo me echaba para el pelo, que se llama minoxidil. Yo ya tenía mi barbita. Solo con mi minoxidil ahora se ve más negrita, más poblada. Más bacana. Más bacana. Más elegante. Así es. Bien, ¿ah? Entonces, mano, dilo fuerte. ¿Cómo ha quedado? ¿Ha quedado? ¿Cómo? Como el conero pelón. Ha quedado así. Estás bien, hermano. Estás bien. Estás bien, hermano. Volvamos con la última situación, hermano. Ya. Esta es la que sí vale. Ya. La de Macio. Simulacro. Llega verano y quieres lucir tu cuerpito en la playa. Ya. ¿Qué haces? A. Pides canje y te haces la manga gástrica y la lipomarcación. Bonito. Bonito. Esa yo quisiera, ¿ah? Más fácil. B. Comienzas a ayunar para estar súper flaco. Tanto así que terminas con anemia y desmayándote por mucho calor. Esa es la B. Ese es él. Ajá. Hola, C. Empiezas una rutina excesiva de ejercicios, pero sin tener ayudita. Así como todos tus compañeros. Nicola Porchela, lo confirmo. Confirmo. ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Hipotético. En este hipotético caso. Que quieres lucir tu cuerpo, ¿no? Claro. Sensual. Entonces en diciembre, enero, hice la playa. Uy, ahí, ahí. Y hice ya pa, 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 pa. Pam, pam, ya toca. Pa, todos lados. Todos lados. No, ya la que hago siempre, ¿no? Mi rutina de ejercicios que nunca dejo de hacer. Bien, mano. Porque yo entré, no todos los días. Bueno, no todos los días, pero... O sea, por ejemplo, ayer entré en el gimnasio en la mañana y salí a correr en la noche. Va. Va. Entonces, como muy bien, cuido mi alimentación. Por ejemplo, antes de venir acá, me frené acá en leña y carbón. ¿Ya? ¿Leña y carbón? La pollería. La pollería, la pollería. Me pedí... Me provocó un poquito la abraza. Uy, qué rico. ¡Ah! Pero no me lo pedí. No, no, no. No, papá. Me pedí un filete de pechuga. Ya. Que venía con papas. Uy, qué rico. Pero no me comí las papas. No. ¿Por qué no trajiste? Vamos a dejar que la gente se caga ya, hombre. Me pedí aparte una ensalada. Ya. Entonces, literal, eso fue lo que comí. El filete de pechuga con la ensalada. A ver, el mozo feliz. Hoy como papita. El mozo se comió otra papa, seguro. Por lo general, intento... Pero ya está marcado, mano. Ya. Pero, mano, te veo pechugón, mano. Yo te veo así. Sí, pero... Buen pecho, ¿ah? Pero tienes que cuidarte para que estara así, pues. Si no te cuidas, no estafes. Ay, mano. Entonces, los domingos sí me doy mi atracón. Tu pa. Tu atracón. Los domingos me doy mi atracón. Le metes su chela, tomas ahí, te embriagas. Pero para poder comer el domingo sin pena ni culpa, necesito cuidarme durante la semana, ¿no? Bien. Porque si no, no hay equilibrio, pues, hermano. Claro, el equilibrio. ¿Y tomas los fines de semana, sales, te desvelas? En invierno, no. Este verano, particularmente, salí todos los fines de semana. Todos. Increíble. Si somos nosotros. Viernes, sábado, domingo y lunes. Lo reconozco. Todos los domingos a mi casa. Todos el día. El día y... Y con el desayuno. Ahora, en invierno, cambio la rutina y no salgo los fines de semana. Ahora sales días de semana. Salgo los días... No, no, no. No salgo porque no tomo. Entonces, si no... ¿Por qué en invierno no tomas? Porque me cuido, pues. Me cuido para el verano. Como te digo, equilibrio. ¡Me cagas! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! Es que... Tampoco no te puedes pasar toda la vida comiendo pechuga y pollo y entrenando y tampoco te puedes pasar toda la vida siendo un borracho y jorguero, ¿me entiendes? ¡Equilibrio! No está bien. Es el equilibrio. Soy sabio. Porque no está mal salir de juegue y tomarse un trago. Tampoco está mal llevar una vida sana y saludable. El problema es cuando lo llevas todos los extremos, ¿no? Yo tampoco no puedo vivir pech comiendo... O sea, no comiéndome una pizza, una hamburguesa. No, joda, ¿no? Si no, ¿para qué quiero vivir si no puedo...? Es como el... El... El chiste o anécdota del... Del hombre que va al doctor y le dice, doctor, quiero vivir 100 años. Y le dice, ¿Usted toma? No. ¿Fuma? No. ¿Frecuenta mujeres? No. Esto es para qué quiere vivir 100 años, ¿no? Claro. ¿Para qué vas a hacer? Desbándate. Si no vas a disfrutar la vida, no tiene mucho sentido. Bueno, igual es un tema personal, ¿no? Hay gente que de verdad quiere vivir una vida inmaculada y eso lo hace feliz. Sí, sí, sí. A mí me hace feliz tener un equilibrio. Tener un pequeño desliz de medio año... Siempre, siempre. Siempre. Ponte, el verano estuve tomando todo el fin de semana, no tomé nada en abril y mayo. Ajá. Pero hace un par de semanas, la primera semana de junio, se casó con un amigo mío. Y brá. Terrible. Me olvidé hasta de mi nombre. No, no, no. No, no, no. Me olvidé hasta de mi nombre. No, no. O sea, por suerte voy con chofer que me dejen en mi casa porque si no termino tirado ahí por Zapayal. Claro. Sin ropa, sin nada. Olvídate. Pero bueno, bueno. ¿Cómo ha quedado? Ha quedado. ¿Cómo? Como el conero fitness que tiene un balance en su vid y todo le va a ir bien en todo. Oh, qué bonito, mano. Me encantó, me encantó. Qué lindo. ¿Tú crees que podrías ver tu cámara? Te vamos a dar un título. Ajá. Quizá tu primer título. Sí, tu primer título. Tu primer título, pero en edición, pequeño. Ya, en edición. Porque has quedado como un gran conero. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Ahí está. Qué lindo. Ya está ya. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Me encantó el reconocimiento. Me encantó, me encantó. Pero bueno, ¿te parece si pasamos a esta sección que es de los comerciales? Pero no hay comerciales, mano. Ninguna marca quiere. Esto es aviso acá. Alguna marca, por favor, contáctete acá en Instagram, por favor. Mira, este hubiera sido tu auspicio con Mario. Claro. Mario lo hubiera hecho por ti. Pero... Perdiste. 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 Y estamos aquí en el estudio. ¡Este poco más asqueroso! ¡Uy! ¡Me duermo! Ya. ¡Qué pendejo para decir el estudio, coche! ¡Comero! Oye, pensé... Yo te juro que cuando vi el podcast, que esto era claramente la azotea de un estudio de grabación que lo habían implementado para que parezca un podcast... ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Pero cuando llegué, vi que es realmente asqueroso. Y dije, ah, chucha, si era de verdad una azotea, weón. O sea, me... ¡Qué asco! No es que han implementado un pedacito para que parezca ser un lugar desagradable, sino que realmente lo es. La primera temporada era más desagradable. No había techo. Imagínate. Ah, ¿no tenían techo ahí? Me parece interesante que hayan hecho eso, porque claro, si no la pobre señorita que los asiste, se estaría derritiendo... La lluvia nos ha acabado. Sobre todo la lluvia. La lluvia nos ha acabado. Claro, la lluvia, weón. Esto llovía en pleno... En plena entrevista estaba lloviendo. ¿Y si llueve casi se muevan para allá? No, no. Si llueve, un paraguas. Acá nos mojamos, un gorrito. Acá nos mojamos. No importa. Es la esencia. Es como tiene que ser. ¿Qué te han parecido los comerciales que acabas de ver? No. ¡Claro! Muy, muy... ¿Qué pasaron? Muy buenos, creativos. Muy buenos, de verdad, muy creativos. Hay mucho talento. Por favor, a las marcas inviertan en los muchachos. Están perdiendo plata. Por favor. ¡Claro! ¡De repente tú tienes una marquita! ¡Claro! ¡Que quieras! ¡Tú tienes una marquita! ¡Acá está! ¡Acá está! No, pero yo veo... ¡De repente! Yo por el perfil veo así como, no sé, el chamán Juan, que hace marres. O los que promocionan así... Atraso menstrual. ¡Claro! ¡Claro! No quería decirlo porque no sabía cómo decirlo bonito. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Señora! ¡Amarres! ¡Amarres! Todo eso. ¡Amarres tiranos! Todo, todo. Todo, todo. Acá tiene que promocionar. Tiene que poner tu poste. Exactamente. Tíker de masajes, 9, 7, 6. Eso, eso, eso. Y una chica. ¡Claro! Eso, eso. Me encanta. Bonito. Me encanta. Hay que salir a buscar a los auspiciadores, Juan. Mano, sí. Yo creo que sí. ¡Sirenitas! ¡Ajá! ¡Sirenitas! ¡Están esperando! ¡Ahí, Colmena! Mira quién estuvo. ¿Puedes estar acá tu chica bailando todas las horas? Claro que sí. Una hora bailando. O ahí en la escalera. Pero bueno. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sigue? Estamos por pasar a esta sección que, si la otra te gustó entretenido, esta va a ser desagradable. Allá. Vas a llorar. Porque estamos por pasar a esta sección llamada ¡Las Preguntas Caletas! Son preguntas que pusimos en el cuadrito de Instagram. Ya. Preguntas. Y tú sí reposteaste, mano. Yo reposteé, yo reposteé. Tú eres leal. Sí, sí, sí. Persona noble, concha ****. Claro. Hemos filtrado ciertas cositas porque hay cosas que ya… ¿Para qué preguntar? Como por ejemplo, tú eres el concha de **** que me sirve menos precios de pollos en KFC. ¡Ajá! Yo servía de más. Yo servía de más. El buen que me decía ¡No hay nuggets! ¿Sabés qué hacía yo? ¿Sabés qué hacía yo? ¿Qué hacía tú? Yo trabajaba por mi casa, ¿no? Por mi barrio. Entonces yo le decía a mis causas, vayan, compren un combo 1. Es más barato. Y yo tengo que meter en esa caja todas las presas que entren. Le metía 7, 8 presas, así bien apretadas. Por favor. Lo único que le decía, mira, no seas idiota. Cuando entres no me digas ¡Oh, hermano! ¡Causa! Porque… Ya la caga, pela baja. Se avivan y se van a dar cuenta. Tú entras, saluda. Tú la ves. Un día le dije, tengo un amigo que me dio cojudo, ¿ya? Y le dije eso. La primera vez que fue, me saludó. Ya. La segunda vez le dije, no me saludes tan efusivamente. Pero cuando entro como un cliente normal. El imbécil fue la segunda vez como… ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¡Nervioso! ¿Qué? ¿Qué hacía? ¿Cómo uno? Yo lo miraba con cara de… Supuestamente no me conocían, ¿no? Pero… Todavía le dije, tú eres… Pero me estás diciendo que no te saludes, pero… Muy al extremo, güey. Interactúa, pesta arado. Claro, fe huevón. Ay, mi cabeza es el gordo. Sí, pero… Hasta ahora… Pero ¿nunca te descubrieron que le metías presa desde hace más? No, 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 nunca, nunca. Nunca, nunca. No, porque en realidad, mis compañeros no se hacían problema. El único que se podía hacer problema era el supervisor, que por lo general estaba en la oficina, no estaba ahí, ¿no? ¡Pero bueno! La primera pregunta, hermano. A ver… ¡Métele! ¿Es verdad que te consideras mejor que tus compañeros porque todos son unos burros? ¿Es verdad eso? Suerte, suerte. Es verdad eso. No, la cajita, la cajita. La cajita, sí. Yo he leído así con efusión. ¿Así preguntaron? Claro, así preguntaron. No, no me considero mejor que mis compañeros. ¡Soy mejor! ¡Soy compañero! No, siempre… Todos tenemos habilidades distintas. Sí. Entonces, lo mío es tener una buena memoria, rapidez mental y… Tener buen cuerpo, buen físico… No, porque buen cuerpo tienen todos, pero… Un caso muy particular es el de Alejandra Baigorria, que durante muchos años la fastidiaron porque se confundió de que era un archipiélago. Creo que respondió que era un animal. Real… Entonces, eso le dio pie a la gente de que le dijeran que era burra. Y es como que, hermano… Sí, no sabe que es un archipiélago, pero tiene 15 tiendas y un negocio que factura millones de soles que tú que sabes que es un archipiélago no podrías administrar seguramente. Entonces… ¡Ajá! ¿Qué te vale saber qué es un archipiélago? ¡Eslata! ¡Misio! ¡Desáznalo! ¿Qué es un archipiélago? Es un conjunto de islas. ¡Mierda! No sabía. Ahora ya sabes. Entonces… Yo no sé ni qué es un archipiélago ni qué es manejar muchas tiendas. Claro. Yo pensaba que el piélago era un archinemigo de alguien. Claro, nada más. Sí, sí. Un villano. Un villano del murciélago. Tal cual. Pero imaginemos que Mario también fuera muy malo para la cultura y no supiera responder cosas básicas, pero puede manejar un carro y llevarlo al límite… Y no se quedó dormido. A 250 y no se quedó dormido. Y no se quedó dormido. Importante. ¿Entiendes? Importante. A 250 kilómetros por hora en un rally. ¿Entiendes? Es una capacidad que no cualquier ser humano tiene. Entonces, hay que entender que todos tenemos habilidades distintas. Acabas de ganar un diploma ahorita. ¡Claro! Y tu compañero ninguno tiene, ¿ah? Ninguno. Solo zumba. Solo zumba. Solo zumba. Solo zumba. Claro, raspando. Pero con la justa. Ya, baila. Ya, baila, baila, baila. Un punto más y baila. Claro, claro. Aprobado con 11. Literal. Así, así. ¿Es cierto que cerruchaste a Mario Hart con Alejandra Baigorria? ¡Ay! ¡No! ¿Es cierto eso, mano? No, no. O sea, sí es medio cierto. ¡Uh! ¡No! Sí es medio cierto. No, no calzó. No, pero es que en esa época Mario no era mi pata. Ojo. Trabajábamos juntos. Mario llegó a combate. Compañero. Pero Mario era compañero de trabajo. Persona noble. Él llegó. Bueno, primero él. Luego llegó Alejandra. Que no me acuerdo si ya estaba o no con él. O ya habían terminado. No sé. La cosa que llegó Alejandra. Luego ellos terminaron. Y yo la vi ahí un día solita, triste, llorando. Y le dije, venga, acá tienes un hombro para llorar. Y este pechazo. Sí. Échate acá. Me lo destiñó por el tinte, pero... No, 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 no. Pero... Sí, pues hubo un tiempo que yo vivía enamorado a Alejandra. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, yo intenté conquistarla de mil y un maneras. No. Sí. Te hicieron la de Zumba. Sí. No. No, mamá. No, pi, pi, pi. A las finales ahí estuve como un par de meses intentando, remándola. Y un día le andaba viendo Mario Hart. Le dijo, vale, vamos. Y él le dijo, sí. No, no. Sí, sí, sí. Algo seguía. Los autos, man. Ale estaba enamorado de Mario, pues, ¿no? Yo intenté. Te cerró. La remé. La remé, pero... Pi, 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 pi. Sí, sí. Me quedé solo, triste ahí. Pero ahora son causas con Mario. No, no. Con Mario, sí. Con Alejandra también. Todo bacán. Todo bien, todo bien. Todo fino, todo elegante. Importante. Importante no quedar en resentimiento. No. Claro. ¿Qué? Casi me lo he hecho con Mario. Sí, sí, está ahí en YouTube. Está en YouTube. Yo no sé qué broma hice, que a Mario no le gustó y me vino como a cuadrar. Y yo, básicamente, muy educadamente le dije, ¡Fuera con ch... ¡Importante! Entonces... Importante. Es como que chivolo, huevón. Tú mismo me vas a venir a hablar así porque yo era... Yo soy menor que él, pues. Y encima en esa época en combate grababan todo, pues. Sí, sí. Esto pasaría hoy en día en esto de guerra y no lo saca nadie. Nos botan del canal nomás. Y tu fractura, mano. Pero... Sí, en vivo, ¿no? Sí, mano. Una cámara grabando y Mario y yo como que... Pá, hacemos un gol, tarao. Te voy a matar. Fue un décil, no sé. A ti también, camarógrafo. Fue por grabar, tarao. Y una de esas que nos ponemos cara a cara y yo estaba sin polo y él me metió un... Un par de palmazos en el pecho. Le dolió porque ese pecho, mano. Sí. Pecho durón. Pero sí, casi nos me echamos. No sé, yo le pude haber respondido y... En esa época me suben el sueldo. Hoy en día... Hoy en día me botan, ¿no? Bueno, bueno. Pelense más, chicos, pelense. Pelense, yo quiero pelear. Les encantaba esa vaina. Besos de tres con Alejandra, ven. No sé si quieres responder, pero ya, Pe. Pregúntame más. ¡Es verdad! ¡No! ¿Qué has pensado ser futbolista? ¡No! Para que ninguna de tus flacas te deje... ¡No! Porque eso va para... ¡Conero flas! ¡No, mano! ¿Cómo es eso, mano? ¿Cómo es eso que ahora...? ¿Cuán posible este suceso? Si me friegan ya con el tema de los futbolistas. Pero si algo de lo que yo puedo sentirme tranquilo es que yo... ¡Yo fui primero! ¡Que tu madre! ¡No, no, no! ¡Yo la volví más! Que la gente dice... La gente dice... O a ti te da mal en el amor. Madre qué, mano. He estado con mujeres muy lindas, muy bellas. O sea, no me puedo quejar. Yo veo y digo... Mirá, colegio, sí me dio bien en la vida. Pero básicamente la vida son ciclos. O sea, no pretendes que me voy a quedar... La vida es un ciclo. Con mi enamorada de los 20 años, pues. Claro. Hubo una etapa de mi vida de los 20. No le digas, pues. No, para que sí. No, a mí también me caga. Vamos a la sirena, cabrón. ¡No, vamos, vamos! Si tú quieres ver todo el contexto, qué es lo que ha pasado. Terrible chisme. ¡Únete a Conero Plus! Casi lloramos los tres. Casi, casi, casi. Casi, casi. Son cosas de la vida. Son cosas de la vida. ¡Es cierto que tú y Facundo González ya no son amigos! ¡Ay! Eso han preguntado. Eso han preguntado. Te lo juro. No, qué feo. Han preguntado. Mi pata. Tu pata. Sí, sí, somos amigos. ¿Y por qué crees que han preguntado eso? Seguían por lo que ven en la televisión y creen que... No es como el Roche de Mario con Alejandro, ¿no? Entre Facundo... No, no, no. No, no, no. Es más, ayer fui a la maquinita de café. Ese no es mí. No, este... No había café en ninguna máquina. Ya, ya. Y llegué al camerino y dije, no hay café. Y Facundo me dijo, yo te puedo conseguir. ¡Uy! Yo tengo mate. No sé de dónde, pero conocí algún point calete en el canal donde hay café. Y fue y me trajo cafecito. Tibio, tibio. Tibio. Lo sopló, lo sopló. Ahora que lo pienso, me lo trajo caliente. Ese concha es un mare. Uy, mano. No es tu causa, ¿no sabe? Dile, concha, a tu mare. Tu mare. Uno de nosotros que te conocemos hoy día, sabemos que te gusta el café tibio. Claro. El Facundo es mi pata. Siempre lo va a hacer. Sí, podremos tener eventualmente alguna diferencia, pero todos solucionan conversando, hermano. Dile a Facundo que también venga, pey. Hace rato también. A todos hemos invitado, hermano. Sí, a todos. Yo por interno los voy a hacer. ¡Uy! Ya está, ya está. Ahí está. Nicola, mano. Ahora, si se demoran cuatro meses como yo, ya no hay problema. No es más, mano. Yo sé esperar, hermano. Yo lo sé, lo sé. E insistir. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, hermano. Ha quedado perfecto. Las preguntas respondió bien. Ya no hay más preguntas. Ya no hay sí, es todo eso. ¿Pero quieres más preguntas? Una vez, una vez. ¿Tú quieres más preguntas? Porque justo, justo se me ocurre una sección, ¿no? ¿Cuál sección? Una sección así como... ¡¿Qué tan burro eres?! Vamos a probar a ver tu coeficiente. Eso no lo han improvisado ni cagando, ¿no? No. Es improvisación de la vida. Esto sale de la nada. Esto sale así. La verdad que nunca hice el podcast, así que no. A ver. ¿A qué les voy a mentir? ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? ¿El único mamífero? ¿Puede ser el murciélago? ¡Eso! ¡Murciélago, eso! ¡Claro que sí! Sí, inteligente este tipo. Inteligentísimo, Mario. Esa me las sé porque me van a preguntar el programa, sinceramente. Inteligente, inteligente. ¿Quién es el autor del Quijote? Ya está, ya está, del Quijote, ya está. Miguel de Cervantes Avera. Eso, cuñazo. ¡No es posible, mano! Ya. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? Ya está, juguete, ya te caes. Sofía. ¡No, mano! ¡No! ¿En qué fecha se descubrió América? El 12 de octubre de 1492. ¡Ale, mierda! ¿Cuáles son los océanos de la Tierra? Tienen este Atlántico, Pacífico, el Índigo, Ártico y Antártico. ¡Mano, qué abuso, mano! ¿De qué es esto? Te cago con esta. De todas sus fáciles. ¿Cuál es el lagarto más grande del mundo? El dragón de Comodo. ¡Concha de sudar! ¡No es posible, mano! No, ¿qué es esto? Aguanta. ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? La primera duró cuatro. Desde 1914 a 1918. ¡Ay, qué tienes! La segunda duró seis de 1939 a 1945. ¡La concha de sudar! ¡Ya! ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados desiguales? ¿Desiguales? Ese es el escaleno. ¡Mano! ¡Acabó el programa! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Mano! ¿No tienes más preguntas? ¡Yo no me sabía ni una! ¡Yo no sé cuánto dos más dos! ¡Me da menos que tres! ¡Está mal, eh! ¡Pero esos son coneros! ¡Pero! ¡Ya me voy porque me van a abandonar el carro! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Y estamos aquí! ¡En las dos sociales! ¡Este pongo más asqueroso! ¡Más lamentable! ¡Se rompió el celular grabando hace rato! ¡Mario, levantame las vistas! ¡Joder, rojas! ¡Es eso que sí, marido! Si levanten la vista, pe, concha de tu mierda, piden invitado, invitado, no, ¡Mare! ¡No, voy a ir al teatro, concha de tu mierda! No, mira quién trae, te traje a Mario, pe, si no hay like, no hay comentario, no hay vista, te vas a la mierda, cierro mi programa y a la mierda, pe. No seas como Chiquihuelo, concha de tu mierda, yo sé, tu seguidor de Chiquihuelo que le dice, ¿qué chucha es ese invitado? Eres cabón, pe, Chiquihuelo se esfuerza como nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres básico, pe, te gusta lo común, tarao, chas, tu mierda es basura, seguro. Quiero entrevistar a mi mamá, encima le he creado su TikTok a mi mamá, mi mamá está bailando para que llegue al millón y venga acá al programa. Ajá, para que sea algo relevante, macho, todo por ti, mente, cerra de mierda. Encima que me he estado soleando como imbécil ahí, el programa de Mario, tú vienes acá a criticar, chas de tu mierda, me duele la cabeza ya. Se desmaya mi causa. Madre, estoy insolao, estoy mostrando esta parte porque esta parte está quemado. Bueno, ahora sí me ha descalmao. Ya he renegado los... ¿Cómo está mi con él? Esa gentita fe que nos mira. La gente fiel que siempre lo para donando. Te amo, claro. Pero estamos por pasar a esta sección, pues, ¿no? ¡Conero Narco! ¡Pah! ¡Pah! Alto en riqueza. Alto en techo. Bueno, mi querido Rafael, te informo que solo tenemos a uno. Uno asqueroso. Cada vez los narcos van cayendo por el peso de la justicia. Jairo Marco Contreras Pariona. Ya. Once lucasas. Ok. Hermano, háblame para la publicidad bien con los lomasos en Mayolo. Cámbiate de polo, pez. Saludos para Jairo y Kimberly, el amor de su vida. ¡Hermano! Ajá. Ahí, a ese número que nos has mandado, te vamos a escribir. Te vamos a decir, ¡mano! ¡Pachambiar, pemano! El lomo saltado, pemano. ¿Cómo es? Cámbiate de polo. Te querés cagón también. Oye, recién nuevecito. O sea, tan fresquecito. O sea, el lío de la tienda recién impreso, estampado. Recién cosido. Y ya, pe, acabo. ¿Tú crees que a partir de aquí podrían solo ir imágenes? Me duele la cabeza, causa que abuso. Pide por esa boquita que yo cumplo todo. Solo imágenes. ¿Ok? Mejor hay que grabarme, por favor, ya. Ya, ya, hay que grabar, no meten unos... ¡Oquitamos! ¡No! ¡El cordero ha explotado! ¡Pau, me aquí hay un avión chocando la torre gemela! ¡Dennis Gerardo Rojas Paukar! ¿Cuál es su nombre? ¡Dennis Gerardo Rojas Paukar! ¡Paukar! Esta vez yo invito a las cookies. ¡Uy, qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me falta, me falta! Hace tiempo, no remojo la cabeza del gato. Yo... De verdad. Yo tampoco, está pero erizado, está. Mi cabeza está ahí, está pero fierrazo, vale. Está fierrazo, mano, está elevado. ¡Santiego Sebastián Martínez Mori! ¡Ya! ¡Un sol! ¡Sí! ¿Cómo será que vi en el pasado? ¡Hashtag quiero mi tele! ¡No seas pendejo, pe mano! ¡Paukar dice! ¡Qué asqueroso! ¡Hashtag quiero mi tele! ¡Posdata, somos pobres! ¡O fuera! ¡Ese video es del año pasado, por favor! Creo que su amiga Brenda Cusiwaman Málaga, un sol, dice. ¡Hashtag quiero mi tele! ¡Posdata! ¡Ah, su madre! ¡Pobre que ahorita venga a hashtag quiero mi trío, mano! ¡Posdata, ayúdame a ganar la tele o regálame otra cosa, pero me pondría muy feliz! ¡No quieres pin... ¡Ah, su pobre que alguien agarre y escriba hashtag quiero mi trío, mano! Porque vamos, si te hacemos un trío, causa... ¡Ah, su pobre fierrazo, mano! ¡Juan Pablo Pumalunto Villanueva! ¡Terrible ese apellido! ¡Un sol con 26! ¡Ya! ¡Coderos! ¡Dejo mi aporte para la Ginomén! ¡Ya! ¡Chancadazo la beba! ¡Pasen fotos de la beba! ¡Por favor! ¡Aquí al Instagram! ¡Pasen fotos de la beba! ¡Ya, la casa se portó para la Ginomén, mano! ¡Sí! Se portó con mucho más porque está... ¡Y ese Ginomén parece cacharro de la beba! ¡Kevin Eduardo Rojas Rojas! ¡Ya! ¡Ese se metió con su primo! ¡Un sol! ¡Maden saludos a mi banda, pez! ¡Resistencia 72! ¡Oh, fuera! ¡Pueden usar mi tema, círculo... ¡Fuera, mierda! ¡Vuelvo a decir! ¡Una loquita más! ¡Un saludo para todos nuestros fans! ¡Las ratitas de Resistencia 72! ¡Abrazos! Solamente hay un segmento de quispes en tus seguidores. Si yo no soy quispe, no puedo ser tu seguidor. ¡Hans Kevin Vera Lulimache! ¡Ya! ¡Don Lucasa! ¡Ajá! ¡Es buen canal de YouTube! ¡Un saludito! Desde Chiclayo. Simón Bolívar, suerte y bendición. ¿Y el Simón Bolívar por qué? Chiclayo será el distrito Simón Bolívar, ¿no? La organización, el lugar. Pienso yo. Es como que Lima, Los Olivos. Santa Rosa. El Amauta. Virgen de Fátima. Carlos Barrantes Marroquín. ¡Qué cochino se ha pedido! ¡Un sol con 12! Mis coneros, mándale un saludo al Borrego Motors. Ese huevón para haciendo piques encantacallado con su chatarra. O no hagan piques, los piques son ilegales, ¡oye! No sea como Mario Har. ¿Qué tan deplorable tiene que ser su moto o su vehículo? Probablemente es una bicicleta con una botella esta cara. La botella, ¡oye! Para que suene como moto. Para que suene como moto. Entonces, si no has tenido infancia, ¿no te has metido una botella acá atrás? ¿Qué? Luz Berén de la Cruz López. Ya. Gracias por haberme hecho reír el fin de semana. Cinco lucas. Este sí está agradecido con la vida. Gracias a ti por esa donación. Gracias a ti. Eso sí me alcanza, Palgo. Diego Alberto Tumes Ramírez. Un sol. Una loquita. Cae risa, son mis quines. Saludos desde Guaura City, mis marrones. Guaura City. Guaura City. Guaura. Pero Guaura City es Guaura Ciudad. ¿Hay una ciudad en Guaura? ¿Guaura es una ciudad? Es como los Olivos City. No, pero el City solamente es como que para decorar. Ajá. Para decorar. Porque Guaura me suena a pueblo. No, no, no. Es una ciudad, ¿no? Es una ciudad. Ah, disculpa mi ignorancia. El ignorante soy yo. Tenemos acá un nombre. Prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia. Tal vez un García. Odiada. Ah, no, ese está muerto. Odiada por muchos. No. Fujimori, seguro. Te apuesto. Y le gusta el color naranja. Ay, ay, ay. Y le gusta esterilizar mujeres. Keiko. Mariel Cansato Márquez. Cuatro soles sesenta. Para la quinoa. En mi taza naranja. Bien, increíble, increíble. Gracias. Más bien, ¿cómo están tus trompas? Cristian Félix Espinosa Espinosa. Ya. Especial. No. Don Lucasas. Ya. Hola, Conerosca. Soy del rico Carabayillo. Mándeme un saludo dentro de estos días y les dono como debe de ser. Éxitos en todo. Cristian Espinosa Espinosa. Un saludito para ti. Un saludito para ti, hermano. Un saludito para Caballo. Ojalá llegue el saludo y no te lo roben. Pero ahí nomás. Jairo Marco Contreras Pariona. Ya. Una Lucasa. Ok. Sí, Neto. Un saludo para Jairo del Barrio, de Mayolo. Si los vi toñando con esos, los mazos en la disco de Mayolo. Mali. Si nomás no me acuerdo. Yo no me acuerdo esa vaina. Diego Ángel de la Cruz Flores. No. Tres Lucasas. ¿Qué dice? Aquí con mi cuota semanal. Es una junta. ¿Qué mierda? Es la propina. Ah, es la propina. Un saludo para mis hermanos Dennis y Pierre en Barranca. Esos mantenidos que aportan aquí aunque sea. Muchas gracias, mano. Qué risa mi cuota semanal, pego. Mi cuota semanal, pego. Como si fuéramos qué cosa. Está bien, hermano. Es como que una religión. Claro. El conerismo. El conerismo. ¿Tú aporta al conerismo aquí en este QR? Aporta. Sí al conerismo. Eres de La Molina y te sientes discriminado porque estudias en la UPN de Lima Norte. Aporta acá al conerismo. Lucía Mariela Chapillique en Castillo. Ah, ya, ah, ya. Tranquilo. Quizá. Tranquilo. Quizá. Pensé. Un sol. Aquí mi aporte. Mándale un saludo a los concha de... Del grupo de los fanboys. A Yandel, Nixon, Adolfo y Cherry. ¡Ga! Esos concha de... Un saludo para los fanboys. Yandel, Nixon, Adolfo y Cherry. Quierosos. Burros. Andrés Moisés Garay Valle. Tres solas con cincuenta. ¡Paa! Si llegas hasta esta parte del video... ¡Ajá! ¡Ajá! Responde en los comentarios así, caleta. Caleta. Una pregunta de cultura general. A ver si sabes. Si buscar en Google Inves... ¡Ajá! ¿Cuál es la capital de Kazajistán? Solo suéltalo en el comentario. No comentes nada más. Suéltalo en el comentario y ahí que la gente se loquee. Nada más. Ponlo en árabe. ¡Paa! Regresamos al ya, pe. Tres solas con cincuenta. Ok. Un saludito para minera. Para su nerita, pe. Su morena. Pero... Su morenaje. ¿Quién es, pe? Y bueno... ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Bacán! ¡Conero a bulete! ¡Paa! 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 Ponme un sonido de heladero. ¡Un heladero pase por acá, Cipra! ¡Escúchame! Y se va por la pared así hacia arriba. ¿Qué más quieres, ah? ¡Paa! Mario, está acá sentado. Mauricio Efraín Prado Gutiérrez. ¡Ya! ¡Diez céntimos! ¡Ajá! Salud para mi beba. La beba sideral. La beba sideral. La beba sideral. ¿O una de sus bebas? Es que esta es la del pendejo, mano. La del táctico. La del táctico. Es la del no especificar. Claro. Sino generalizar. Para poder hacer la acción de enviar... Acción múltiple. Una acción múltiple. Exacto. Joel Alexander Aragón Tello. ¿Ya? Diez céntimos. Diez céntimasos. Saludos para los raqueteros de Belaunde. Ayer me robaron y no me lastimaron. Tan divinos. ¡Bien! ¡Bien! Eso es un robo efectivo. Eso pasa cuando la gente ama su trabajo. Es cuando la gente tiene empatía. Es cuando te dicen... ¿Tú cuando amas tu trabajo? No trabajas. Te diviertes. Te robaron riéndote seguro. Yo creo que estaba viendo con Eroscars. Sí, estaba ahí. Uy, mira, un fondo. Se me está apagando la batería de mi fondo y quiero seguir viendo con Eroscars. Exacto. Entonces, ¿qué puedes hacer en ese caso de necesidad? Pa, pa. Un fondo para poder ver. ¡Con Eroscars! Eros Gonzalo Terrones Ospino. Una chinaza. Ya. Saludos de chiclayos con Eros. Sígame en IG. Fuera, mierda. Fuera, yo te voy a seguir, oye. Primero que me siga Mario, pebe, por favor. Sí, pebe, Mario. Mario. Perdón, no, no. ¡No, no! Mario Iribarren. Que estás como Maicelo ahí hablando hasta las huevas. Es que así se pronuncia, imbécil. ¿Cómo? Maicelo no sabe hablar qué diferente. ¿Es Iribaden? Iri. ¿Iribarren? ¿No es Irribarren? No. No, sino es que ya la gente se acostumbrada a decir porque no puede pronunciar así como Es que raro, es que raro pronunciar una R. Claro. Una R o R, como chucha se diga. Es Iribarren. Sí. Alex Gerardo Linares Rosales. 25 céntimos. ¡Ya! ¡Saludos! Puchos subversivos. ¡Coneros! Puchos subversivos. ¡Para que completen! Puchos subversivos. ¡Sigan creciendo! ¡Completa bonito tu frase hoy, Messi! ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, le da la base. No, 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 no. Cá, 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 bien, es que bien. ¡Ah, ah! Un poquito aguita. ¡Ah, bobo! Para remojar la garganta. ¡José Yom! Ya. ¿Qué le da, qué le da, qué le da? ¡KISPE! ¡José, aguanta, mano! ¡Estás pero morado! Calderón. ¿Ok? Un saludo con Eros. ¿Tripita qué tienes con lo... ¡KISPE! Oh, mano, te has laseado. Métele un subidón, pero no con tu boca. ¡Gah! ¿Pero qué tienes con lo KISPE? Es que, mano, es un apellido peruano. Siempre he hecho, hay que resaltar de... ¡Autóctono! Claro, es como que apoyar lo nuestro. Lo nuestro, ¿no? Porque la gente usualmente se sorprende de apellido de millonario. Claro, pe. Así como Zuckerberg. Claro, Mulanovich. ¡Claro! ¿Por qué? ¡Claro, pe! ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decirte... ¡KISPE! ¿Por qué? ¡Por Jefferson Tigla Huanca Guerrero! Sí, el apellido le gusta a Mario. ¡Cero punto cuarenta y seis! Ok. No dice nada. Y se fue con el otro. Jordano Javier Castillo. ¡Luey! 59 centavazos. Ya. Les dono esta miseria. Porque cuando le doy dos lucas, no me leen. Con Eros Botados. ¿Qué? Sí, nosotros leemos a todos. Sí, no leemos a alguien. Es culpa de Marilyn. Culpa de Marilyn. ¡Ay, mi culpa! Sí, porque Marilyn es la que nos da todo el contenido. Todo el contenido. Así que si no, lo vamos a votar como lo votaron en No Somos TV. Somos dos personas programadas. A mí no me han votado. Yo renuncio. No tenemos sentimientos ya. No, mejor no me hago como robot porque después me hacen cachudo. ¡Alamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.